Si en su ups, let's go, con multipuentos pero si, aquí se ve, vamos a cantar Un pato, que va cantando el RMT cuac cuac, cuando se encuentra en dilugato, miau miau, para cantar voz al no va Un gato, se entusiasmo al RMT cuac cuac, para cantar hacia la gente cuac cuac Y un perrito, que ahí estaba, empezó a cantar Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó, cushi cushi cú no le sale Sus notas feas eran porque las del gato, la voz del pato era más que un desacanto Y en la nota final lo empujaron al agua, y se puso a nadar Un pato, se entusiasmo alegremente cuac cuac, para cantar hacia la gente cuac cuac, y les canta La voz al no va Cuando quería ensayar, el pobre pato se desafinó, cushi cushi cú no le sale Sus notas feas eran porque las del gato, la voz del pato era más que un desacanto Y en la nota final lo empujaron al agua, y se puso a nadar Cui, 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 clarara, cui, 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 cui ¡Vámonos, pibe!